Número tres, y este es el consejo más difícil que voy a dar, pero es lo que yo siento desde mi corazón. Soy cubana y llevo en España hace más de una década, y hoy te voy a dar tres consejos que me hubiese gustado que me dieran cuando yo llegué aquí con apenas 22 añitos. El mejor de ellos y el más problemático es el tercero, así que vamos allá. Número uno, apenas llegues no pierdas el tiempo, ponte a estudiar, ponte a prepararte. Esa inversión que tú vas a hacer, no mires el dinero que inviertas en ella, porque eso te va a ayudar para en un futuro que tú tengas mejores oportunidades de trabajo. Consejo número dos, guarda y ahorra, ahorra y guarda, invierte en ti, ten un stock. Si te tienes que limitar, yo sé que al principio nosotros tenemos muchísimas ganas de ir a sitios, conocer sitios, gastar, comprarnos cosas. Invierte y guarda ese dinero, porque te vendrán cosas en el futuro, ya sea invertir en una casa, ya sea comprarte un coche, que eso en un futuro a ti te van a abrir muchísimas puertas. Así que, aunque tengamos muchas ganas, ya habrá tiempo para emplear, en pasear, en ir a sitios, en conocer sitios, en comer, en comprarte cosas que durante muchos años no pudiste hacerlo por las limitaciones. Habrá tiempo para esas cosas, pero llega y guarda. Número tres, y este es el consejo más difícil que voy a dar, pero es lo que yo siento desde mi corazón. No trabajes para tus propios paisanos. No trabajes para cubanos. Desafortunadamente, yo tuve dos experiencias bastante malas aquí con cubanos. Y no sé por qué, cuando llegan a tener ciertos negocios, se vuelven personas egoístas, se vuelven tiranos, abusivos de sus propios paisanos, se aprovechan. Y verdaderamente es un consejo que te puedo dar, si no quieres llevarte una decepción, no trabajes para tus propios paisanos. Si quieren algunos más, déjelo en los comentarios y déjame saber qué opinas al respecto.